Hola a todos, soy el óptico de YouTube. La verdad es que oigo mogollón la frase del título que he puesto en este vídeo. ¿Quieres saber lo que opino de ella? Pues que estoy totalmente... no te lo voy a decir. Quédate conmigo unos minutos y sabrás lo que opino de esta frase y de otras muchas parecidas a ella. Adelante intro. Que si no debes mal acostumbrar a la vista, que si póntela solo cuando sea necesario. ¿Qué pasa? Que ver bien no es necesario. Es como si hoy en día viéramos a la gente que baja al río a lavar la ropa y les preguntáramos ¿Qué pasa? ¿Que no tienes lavadora en tu casa? Y nos dijeran, sí, pero es que la uso solo cuando es necesario. Esto es exactamente igual. Ver bien es necesario. Y ver bien es fácil. Simplemente tenemos que ponernos unas gafas o unas lentillas que nos hagan ver correctamente. Porque básicamente no ponerte las gafas lo que va a hacer es que veas mal. Si tienes miopía, si no tienes miopía, como ya he explicado en otros vídeos, es otra cosa. Pero si tienes miopía y no te pones las gafas vas a ver mal. Y si tienes miopía y te pones las gafas vas a ver bien. Entonces depende un poco de si prefieres ver bien o si prefieres ver mal. O si prima antes que ver bien el hecho de que no te guste estéticamente llevar gafas. También puedes llevar lentillas. O hay gente que no le gusta llevar gafas pero que tampoco puede meterse nada en el ojo. Para esa gente, pues nada. Esa gente se tiene que quedar un poco al borde de la ley. Al margen del mundo. Bueno, vamos a entrar un poco en lo importante. Aunque no está totalmente claro por qué aparece y aumenta la miopía. Sí que puedo decir que hay dos factores esenciales. Uno de ellos es la genética. Y otro de ellos los factores ambientales. En cuanto a genética no tengo mucho que decir. Si tus padres tienen miopía, muy posiblemente tú vas a tener miopía. Aunque no en todos los casos. No es un factor totalmente determinante. Y en cuanto a los factores ambientales. Es verdad que los estudios durante muchos años han ido en la línea de que como ahora los niños utilizan mucho más su poder acomodativo. Es decir, leer, jugar a videojuegos, estar en un entorno más cercano. La miopía aumenta debido a este motivo. Y esto hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. Y hay estudios que todavía lo ponen un poco en duda. Pero lo que sí tengo claro es que en los últimos 50 años ha aumentado la miopía muchísimo más que los anteriores 5000. Es decir, que algo tendrá que ver esa acomodación del cristalino porque estemos en un entorno más cercano. Hay nuevos estudios que afirman que hay otra causa más. Y atención a esto porque es la caña. La falta de exposición a la luz solar. Está muy relacionado con lo que os he dicho antes. Porque la falta de exposición a la luz solar lo que hace es que los niños estén en su habitación o en su casa. No les está dando la luz solar. Y además, durante el tiempo que están en casa lo que están haciendo es leer, estudiar, hacer trabajos de cerca, jugar a videojuegos. Entonces está todo muy relacionado. Pero sí que es verdad que existe ese condicionante de falta de luz solar. Hay varios estudios que se dirigen en esa dirección ahora mismo. Y cuando a cualquiera de esos estudios le introducimos la variable tiempo al aire libre, ¡boom! A mayor tiempo al aire libre, menor grado de miopía. De modo que, concluyendo. Sin ser algo totalmente afirmable, porque todavía hay estudios en funcionamiento y los seguirá viendo porque es algo complicado. Si deciros que si os gusta leer, en vez de leer en casa, llevaros a vuestros hijos a leer al parque o a una zona al aire libre donde se pueda leer tranquilamente. Si los lleváis al parque además, pues podéis hacer que vuestros hijos entablen amistad con otros niños y volvamos otra vez a lo que se ha quedado tan obsoleto que es la relación interpersonal. En vez de dejarlos en casa estudiando o leyendo o jugando a videojuegos. Y si lo que os apetece o lo que más os gusta es jugar a videojuegos, ¡perfecto! Jugar a videojuegos si no hay ningún problema. Pero tampoco abuséis de ellos. Y cuando podáis, sacad a vuestros hijos al parque. Porque muy probablemente frenaréis el avance de su miopía si es que la tiene ya. Y si no la tiene, muy posiblemente no aparecerá. Y por último, como consejo, la miopía te va a subir por tus bases genéticas y por tus hábitos diarios. Entonces, si no llevar las gafas te hace feliz, no las lleves, no hay ningún problema. Pero no creas que por no llevarlas te va a subir menos o por llevarlas te va a subir más. Porque eso está totalmente equivocado. Si lo que quieres es ver bien, ponte gafas o lentillas. Si no te da igual, o sea, si te da igual ver bien y no te gusta llevar gafas, pues no las lleves. Gracias a todos por seguir mis vídeos, por seguir mi canal. Estoy muy contento del proyecto que estamos haciendo entre todos. Porque sin vosotros esto no sería posible. Si tenéis alguna duda o queréis hacerme alguna pregunta, utilizad lo de aquí abajo. Yo os responderé siempre que pueda. Dadle a like, suscribiros al canal, ponerlo en vuestras redes sociales, haced una mezcla de todo. Yo sería muy feliz si fuerais miembros activos de la comunidad. Y por supuesto, si queréis que haga algún vídeo en concreto sobre algo, pues solamente tenéis que dejármelo en los comentarios. Y yo encantado de hacerlo. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!